Hola, soy Ana María Celis, profesora de la Facultad de Derecho de la Católica, acá al lado, y hago clases de Derecho Canónico, después de estudiar Derecho, me especialicé en Derecho Canónico, que es el Derecho a la Iglesia Católica, y además dirijo ahí un Centro de Libertad Religiosa, que en el fondo promueve la libertad en materia de creencia. Pero no les voy a hablar de eso hoy día, y tampoco quisiera hablarles como desde lo intelectual, en qué es lo que me mueve o qué es lo que me apasiona, sino que tratar de transmitirles de alguna manera, tratar quizás de regalarles de alguna manera cuál es la principal motivación que tengo para hacer las distintas cosas a nivel profesional o personal. Y en eso, quizás lo primero parto por contarles que lo conceptualicé en algo súper específico, qué es la Navidad. A mí me fascina la Navidad, me trae un montón de recuerdos, que a lo mejor tendremos oportunidad de compartir ahora un poco, pero fundamentalmente, y de verdad, no desde una aproximación bíblica, digamos, o demasiado religiosa, sino que a nivel de vivencias, de qué es lo que me fascina la Navidad, es justamente el que creo en un Dios que se hace niño, y creo que más allá de llamarlo una buena noticia, o como que nos impulsa a evangelizar, para mí es una vivencia personal súper profunda. Y de todos los pesebres que pueden haber, a mí este pesebre de inspiración bizantina me conmueve de manera particular. Acá vemos a San José la actitud en que nosotros podríamos estar, una actitud de confusión, de estar abismado con el misterio, y por lo tanto un poco retirado y pensativo. Y tenemos a María recostada, que es más natural que verla sentada o ya cocinando, no sé, haciendo otra cosa, recostada con su niño, y con un niño que anticipa, por la mortaja en la que lo envuelven, cuál es el final que va a tener. Por eso para mí la Navidad no es sólo una cosa como evocativa, romántica, o bonita, de tarjetas, digamos, sino que es una cuestión súper actual de un Dios que se hace niño porque también es capaz de dar su vida después por todos nosotros. Eso, que es la Navidad y que en el fondo este misterio de la encarnación, el Papa ahora en su última exhortación apostólica, la habla como de la revolución de la ternura, en el fondo lo que es la Navidad, a mí me evoca desde chica súper buenos momentos, y no momentos que hayan sido como súper entretenidos o con regalos muy espectaculares. Reconozco mi debilidad por los regalos y la verdad es que mi familia, aunque normalmente se han entregado los regalos el 25, han terminado entregándolos el 24 porque yo no me aguantaba, pero en el fondo era por la oportunidad de estar en familia. Nosotros somos de Viña y las celebrábamos siempre allá. Nos volvíamos a Viña a celebrar la Navidad y tenía un abuelo que era particularmente adorable y que se preocupaba del setting, digamos, o sea, de que armáramos juntos el árbol, no tanto el pesebre, y de hacer cosas divertidas o de contar anécdotas, y era entonces un momento súper, súper familiar. Ese momento familiar ha permanecido con nosotros y de hecho hasta el día de hoy con mi familia materna nos juntamos siempre los días 25, el 24 cada uno ve cómo se celebra, digamos, pero el 25 lo celebramos y en el fondo nos hacemos ya, como es un poco más grande, nos hacemos lo que hemos llamado regalos institucionales, o sea, es la casa la que regala algo y regalamos algo para cada generación, pero no vamos a perder tiempo buscando regalos todos para todos ni tampoco nos gustaba tanto el pacto en la agresión, así que en el fondo a través de eso es que hemos podido también de alguna manera perpetuar esto que mis abuelos nos transmitían de una manera tan directa y tan bonita y que también llegan mis sobrinos y entonces hacemos shows o la forma de entregar el regalo es algo particular. ¿Qué es lo que me pasa y cómo integro eso también con lo que es mi vida profesional? Hay un aspecto que es de la Navidad en lo gratuito, en lo justamente que acerca a Dios a la humanidad, que a mí me ha movido en la vida profesional a dedicarme de manera particular a dos ámbitos que me parecen súper importantes, pero que al final han sido un regalo para mí. Uno ha sido el hecho de dedicarme al tema de las nulidades religiosas, en la que mis clientes normalmente están en una situación irregular y alejados de la iglesia, y por lo tanto veo como mi contribución, como un acercarse de nuevo a ella, y lo siento yo a la vez como un regalo la confianza que me tienen en cómo me transmiten su sufrimiento, su dolor, sus equivocaciones y su anhelo también de volver a restablecer su relación con la iglesia. Y el otro ámbito súper importante que ha sido para mí en lo profesional el hecho de regalar o de acercarse y de acercar este vínculo en el fondo entre Dios y el hombre, y también a través de su iglesia, ha sido el hecho de poder colaborar en el tema de detener los abusos sexuales al interior de la iglesia. Para mí el regalo de poder colaborar para acercarnos a las víctimas, a visibilizar a las víctimas, a romper el silencio y enfrentar estos temas súper dolorosos, ha sido no solamente una cuestión desde el deber ser, sino también justamente una oportunidad para que nos acerquemos. Eso que hace Jesús en el pesebre, pobre, con frío, con todo lo que sea que corresponde a otro hemisferio, que acá estamos muertos de calor y que no tienen nada que ver con nosotros, eso para mí es súper efectivo en el hecho de acercar a Dios, a quienes sufren, a quienes no están vinculados, en un ámbito más quizás neutro, entre comillas, si es que la neutralidad existiera, podríamos dudarlo, pero con mis alumnos un poco también lo que trato es de transmitir la cercanía de la iglesia a través del conocimiento que puedan tener de ella y en ese sentido hay también un regalo, pero fundamentalmente en lo personal para mí significa muchísimo el hecho de la Navidad o el hecho de apasionarme por regalar, por perder el tiempo o gastar el tiempo en todo esto, es también en el que me encuentro como dando espacio al otro, o dando espacio en el sentido del tiempo al otro y por lo tanto de tratar de buscar algo preciso para esa persona o de buscar un momento de celebración, aunque no parezca de celebración. Y en esas cosas, en el fondo, para mí, por lo menos, el hecho de haber tenido estas vivencias, algunas han sido no con mi familia, sino también, por ejemplo, en otros lugares, por razones de estudio o por razones de la situación vital en la que estaba. Me ha tocado celebrar la Navidad en otras partes y un poco también ha sido como volver a lo esencial, lo esencial es el regalarse ese tiempo, es regalarse ese encuentro con un Dios que se hace hombre y que motiva y que implica todo lo demás. Entonces, por lo menos para mí, resulta coherente en que es una motivación que nos sacaba en un tiempo litúrgico específico, sino que en un misterio que se vive cada día y que nutre muchísimo el quehacer de cualquier persona. Y en eso, quizás una de las cosas que me causaba como más pudor de tener que hablar de esto, sobre cuál era esta gran pasión, en el fondo, creo que es porque no me gustaría que el centro estuviera en lo que yo hago. Yo creo que en estas cosas lo que inexpliqué, digamos, es fundamentalmente yo he aprendido, por ejemplo, el valor de la comunión gracias a las personas que no pueden comulgar porque están en situación irregular, por ejemplo. O he aprendido a tratar de acompañar en la rabia, que es un poquito más difícil que en el dolor. Ese tipo de cosas, en el fondo, vienen de una motivación fundamental que es relacionarse con Dios. Y en eso, esta pelota, que yo la encuentro como original, porque tiene huecos en el fondo, porque da un bote que es un poco distinto, esta pelota quería ponerla acá como para simbolizar lo que Santa Teresita decía, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisier, hablaba de que a ella le gustaría ser la pelotita de Dios, en el sentido de que la pelota es algo como que el niño va a usar tanto en cuanto la entretenga, después la va a bajar un rato y después va a volver a pescarla y después va a volver a usarla. Esa como conciencia instrumental en el fondo que nos enseña a ella, de alguna manera para mí, es lo que se plasma en vivir el espíritu de Navidad o vivir el regalo de Navidad a través del año o con las distintas personas en las distintas actividades y en los distintos ámbitos personales, sobre todo en lo que es la familia y la amistad, pero que también se proyecta hacia lo profesional, sea con clientes eventualmente o con personas que uno acompaña o con los alumnos acá en la universidad.